saludos entrenadores hoy sería un día hoy será un día memorable para mí en pokémon go porque estoy a sólo un reclutado el team go rocket de haber derrotado a mil miembros y quiero tener registrado porque como dije va a ser memorable para mí ahora no he visto vídeos de quienes ya lo hayan hecho de quienes ya hayan logrado la medalla de oro de derrotar a miembros del team go rocket así que no sé qué vaya a pasar si simplemente cambia el color de mi medalla o si me den algún tipo de recompensa pero sea como sea me gusta la idea de pensar que ya por fin habré derrotado a mil miembros recuerdo cuando tenía que derrotar a 100 y sentía que eran muchos y cuando viste la siguiente medalla era hasta los mil pensé esto va a tardar años si es que algún día lo logro y ya no sé qué ah no le presto mucha atención pero pero si en teoría ya debería beberme más este no es toquebol no creo que de hecho nunca me había nunca me había llegado a dar 10 porque entonces el el bonus por héroe ya debió de aumentar otro poco una toquebol más vamos a ver si nos sale algo aparte de que ya tenemos el radar ahí está medalla de oro y ahora tengo curiosidad de ver si si eso nos da acceso al algún tipo de vestimenta o algo similar la de platino es dos mil bueno me temía que fuera a ser diez mil pero no hay problema y ya por fin del community day de diciembre logré capturar todos los gas que me faltaba y conseguí unos cuantos polvo estelares un incienso y un pofín y ahora tengo que atrapar magicar porygón y charmander seguimos en los de diciembre ya voy a dos terceras partes de haber ahorrado bueno ganado o conseguido más bien los 100 mil polvo estelares me hacen falta 120 de ataques super efectivos cargados y capturar cuatro pokemon legendarios entonces vamos a seguir en esto de subir de nivel entrenadores saludos entrenadores pasó algo que yo no esperaba que pasara me encontré poco después de mostrarles como derrotaba al recluta del team go rocket número 100 número 1000 perdón me encontré un shieldon salvaje y era el único que me hacía falta para completar el desafío de colección destino no entonces vamos a ver fueron los tres iniciales tortwick, chimchar y piplop weasel stunky oscuro snowbird oscuro los fósiles de esa generación cránidos y shieldon y no recuerdo cuál fue cotney sí entonces reclamemos la recompensa esos tres mil polvo estelares me van a servir ahorita con la misión de juntar los 100 mil y ahora sí nos vamos a las medallas ya tengo dos si se dan cuenta todavía tienen el nombre siempre como o sea por no está así como de colección de y uno va colección de sino sino la única diferencia que podemos apreciar realmente es aquí donde dice gen 4 y gen 5 cuarta y quinta generación entonces ya tengo dos y la siguiente obviamente es la de joen entonces vamos a completar esa vamos a completar todas las todos los desafíos de colección y ahora sí me parece que es todo por hoy entrenadores nos vemos luego todo por hoy